Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada tercera, episodio sexto, Los Inmortales Albert Einstein postuló que esencialmente el tiempo y el espacio son la misma cosa Y la percepción del tiempo que los seres humanos tienen resulta entonces ser una ilusión Una ilusión que viene de tiempos, valga la redundancia, en memoriales Cuando antiguos dioses nos atraparon en ese concepto Escuchemos ahora la historia De los que se sublevaron contra el Dios del Tiempo Hace mucho tiempo atrás viví mi infancia en un pequeño pueblo de polvo, sol Tengo los recuerdos más cariñosos de mi tío, relojero De él aprendí muchas cosas Debo decir que lo que más me gustaba era pasar de vuelta de la escuela a su taller Donde acostumbraba contarme cuentos fantásticos Que como tesoros aún guardo en mi memoria Un día, mi tío Iván me contó la historia de un par de náufragos Que llegaron arrojados por el mar a una fría y desconocida isla Donde sus habitantes los trataron con hospitalidad Los náufragos comenzaron a vivir en esa isla Y a compartir el día a día con sus habitantes Al pasar del tiempo Los náufragos se dieron cuenta Que en esa isla no había cementerios Ni tampoco calendarios Por lo que comenzaron a preguntarse Donde moría la gente De aquel extraño lugar Y como harían para orientarse con el tiempo Como fueron pasando los años Los náufragos comenzaron a envejecer Sin embargo La gente de la isla Lucía siempre igual El doctor de aquella comunidad Viendo el deterioro de estos náufragos Determinó que ellos estaban infectados Con un contagioso virus Que ellos llamaban Mortalidad Fue así que tuvieron que abandonar esa isla En una balsa Y regresar a la tierra De los mortales Cuando llegaron a la isla De donde habían partido Los náufragos relataron al pueblo Su increíble historia El lugar sin tiempo A donde habían Ido a parar Donde vivían los inmortales Muchos de ellos Quedaron tan fascinados Que navegaron en busca De aquel remoto lugar Pero La isla Nunca fue Hallada Sí Siendo niño Un recuerdo La viva impresión Que me causó Ese relato ¿Quiénes eran Los inmortales? ¿Existiría esa isla En algún lugar? Mi tío Iván Solo me entregó Sus tiernas Y cálidas sonrisas Por toda respuesta Cada vez que insistía E insistía En hacer más preguntas Sobre aquel remoto lugar Algún tiempo después Mi tío Nos dejó Recuerdo el día En que mi familia Y yo asistimos A su funeral Para nuestra sorpresa La casa del tío Iván Se llenó De gente extraña Gente que Nadie había visto Jamás En el pueblo Gente de curiosos Ropajes Que hablaban Lenguas Desconocidas Recuerdo Que estaba Muy sorprendido Porque nuestro tío Jamás Había salido De nuestra Pequeña aldea Sin embargo Su funeral Estaba lleno De gente Asombrosa Diría yo Algunas de las visitas Hablaron conmigo En su momento Me parecieron Amables Gigantes Su aspecto Y dignidad Dejaron en mí Una impresión Indeleble Y el deseo Irresistible De conocer Las tierras remotas De donde venía Aquella gente Extraña Han pasado Más de 30 años Desde aquel episodio Me he dedicado Me he dedicado A viajar Por el mundo Trabajando En modestas labores Y aprendiendo Nuevos oficios En cada lugar Donde voy Cierto día En que me encontraba En un país Muy frío Me pareció Reconocer A un hombre Que me resultaba Extrañamente Familiar El cual Trabajaba En una Relojería Al verlo Con más Detención Comprobé Para mi asombro Que era Mi tío Iván Pero claro Se encontraba Más joven Con la misma edad Con la cual Yo lo conocí El hombre Me sonrió Y me invitó A pasar Al taller Una vez Adentro Me dijo Pongo Pongo Que es el nombre Que me decía Cuando niño ¿Te acuerdas De mí? Como Yo no atinaba A articular Respuestas Debido A la sorpresa Mi tío Continuó Hablando Con toda Naturalidad Como Si nunca Hubiera Pasado El tiempo Y como Si continuáramos Viviendo En aquel Lejano Pueblo Donde Nací El tío Sacó Una porción De tabaco Como acostumbraba Hacer Que tenía Como siempre Guardado En una caja Debajo Del escritorio Prendió Su pipa Y me dijo Mírate Yacutú Ya eres Un hombre Ya no puedo Seguir Hablándote Como un niño Veo Que ha llegado El momento De explicarte El cuento Que tanto Te gustaba En tu niñez Si Los habitantes De esa isla Pertenecieron Realmente A una tribu Llamada Los Inmortales Un grupo De seres Olvidados Por los libros De historia Los cuales Siempre te van A hablar Lo mismo La revolución Del neolítico La revolución Francesa La revolución Industrial Pero nunca Nunca Te hablarán Acerca De la revolución De aquellos Que en tiempos Remotos Lucharon Contra La dictadura Del tiempo La misma Que gobierna Hoy En nuestros días Estos Inmortales Eran los mismos Ancestrales Rebeldes Que en tiempos Remotos Le habían Declarado La guerra Al calendario Por eso Recordarás Que en esa isla No había Cementerios No había Relojes Ni calendarios En esa isla Por cierto No había Tiempo Por lo tanto No había Muerte Yacutus El tiempo Es un dios Viejo Y amargado Su nombre Es Cronos Saturno Quien tiene Por costumbre Devorar Sus propios hijos Y a pesar De ello Esta misma Necia Y domesticada Humildad Que nos rodea Lo celebra Ritualmente Con inconsciente Y estúpida Idolatría Lo hace Todos los Así llamados Años nuevos Y cada uno De los días De su vida Caminando Caminando Al ritmo Del reloj Como si el reloj Dios Este dios Del cual te hablo Comenzó su reinado En Babilonia Su único propósito Hasta el día De hoy Es Obvio Esclavizar Hacer prisionera A ser prisionera A la humanidad Con la persistente Ilusión Del tiempo Qué despreciable Cómo hemos caído Ya cutús Cómo habrás deducido Querido sobrino Yo, tu tío Iván Soy uno de los habitantes De esa isla Nosotros somos Peregrinos En esta tierra De los mortales Quienes son para nosotros No más que Estrellas fugaces A veces No ha sido fácil Ser un inmortal Ya que he visto morir Infinidad de amigos Esposas Amantes Por lo cual He tenido que aprender El arte del desapego Tío Iván Yo me acuerdo De ti Que Cuando mi padre Decidió Que tú serías Mi padrino Te sentías Incómodo En la iglesia Por supuesto Ya cutús Ese es el otro Dios Ya cutús He sobrevivido A todas las pandemias He asistido Cientos de veces A mi propio funeral Esto ocurre Cuando ha pasado Demasiado el tiempo Y la gente Claro No nos ve envejecer Y comienza a sospechar Por lo cual Entendemos Que ha llegado El tiempo De marchar De un lugar Ya sea fingiendo Una muerte O excusándonos Con un largo viaje Del cual Sabemos Que jamás Regresaremos Para ellos Los seres Mortales Nosotros Ya cutús Como las serpientes Renovamos La piel Cada cien años Cambiamos los dientes Y a veces Hasta el color De nuestra piel Cada cierto tiempo Nace uno De los nuestros En la humanidad Y antes De que Crono Saturno El dios del tiempo Lo descubra Nosotros viajamos Como los reyes magos A ver al nuevo Ser dichoso Que no conocerá Al final Por eso Estás aquí Ya cutús Salud Bienvenido A la isla De los inmortales ichos De los abgespegarles Gracias por ver el video. Pareciera ser que el tiempo es una ilusión. Después de todo, la única evidencia que tenemos del pasado es nuestra memoria. Y la única evidencia que tenemos del futuro es nuestra esperanza. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! A paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.